Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de CineGital.tv y estamos en el stand de Manfrotto y Joby. Para quien no sabía, Joby es el fabricante Gorillapod y ya es parte de Manfrotto y ahora nos están presentando la nueva gama. De hecho, Joby en diciembre sacó todas las nuevas versiones de sus Gorillapods. Todos ustedes saben, esto es una de las herramientas más comunes para los bloggers, para los videobloggers, etc. Y sacaron esta nueva versión y ahora antes había distintas gamas que no se entendía exactamente cuál era la diferencia. Ahora están distinguidas por rangos, hay el Gorillapod 1K, 3K y 5K, cada uno de ellos con distintas capacidades de peso para utilizar distintos tipos de cámara. Y ahora están presentando esta nueva versión que incluye también brazos para montar accesorios. Entonces, se puede comprar el kit completo con el brazo y el brazo nos permite montar una grabadora, nos permite montar un VideoMic Pro de Rode, nos permite montar accesorios además de nuestra cámara. Y entonces, para los bloggers, simplemente se colocan así y ya tienen montada sin ningún problema una pequeña lámpara, un micrófono, etc. al lado de su cámara directamente con esto. Además de eso, tienen ciertos accesorios. Aquí está el GripTight Pro, que es un equipo diseñado para la gente que trabaja con teléfonos móviles. Y esto, básicamente, es como un selfie stick en esteroides. Es un selfie stick que tiene un tripié integrado, tiene una base, tiene un soporte 420 para montar, en este caso, un VideoMic Go directamente al teléfono. Y entonces, donde no tengas alcance con un Gorillapod, por ejemplo, puedes utilizar una cosa como esa. Todos estos accesorios ya están disponibles en todas las redes de distribuidores de Joby y de Manfrotto en toda Latinoamérica, así que pueden conocer un poco más del producto si les interesa. Pero los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.